Hola a todos, yo soy Geraldine Galván y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, así que vamos a empezar. Pues hoy voy a hacer un tag súper importante que ustedes me estuvieron pidiendo mucho, que es las 100 preguntas en 5 minutos. Pero para esto yo les pedí ayuda en mi Instagram y lo que vamos a estar haciendo es que por aquí van a aparecer todas las preguntitas con su user y por acá vamos a tener el cronómetro, así que vamos a empezar en 3, 2, 1. ¿Tienes novio? No. ¿Tú lugar favorito para vacacionar? Miami. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver a Mare Moral? No sé. ¿Volverías con tu ex? No. ¿Alguna vez has salido con un fan? No. ¿Te harías un libro de tu vida? Puede ser. ¿Hablas tu prima? No. ¿Tienes el nuevo proyecto en Puerta? Sí. ¿Qué comiste hoy? Tacos. ¿Habrá hijas de la luna 2? No. ¿Hace una favorita que canta tu hermano? El primero. ¿Sigues teniendo contacto con las siglas de la luna? Sí. ¿Cuál es el nombre completo? Geraldine Alejandra Galván Correa. ¿Volver al pasado o saber el futuro? O sea, híjole, volver al pasado. ¿Cómo sería tu sitio ideal? La que sea. ¿Cuál es el futuro profesionalmente? Muchísimos. ¿Tienes alguna cirugía plástica? No. Si te olvides un poder, ¿cuál sería? Volar. ¿A qué edad te gustaría casarte? No sé si me voy a casar. ¿A qué le tienes miedo? A muchas cosas. ¿Qué actividades hijas de la luna es tu favorita? Las cuatro. ¿Qué haces en un día libre? Grabar TikToks. ¿Salías con Fede y Jevani? Sí. ¿Quién fue tu primer novio? Pues mi primer novio. ¿Te gusta comer mucho? Demasiado. ¿Qué tanto quieres a tus fans? Muchísimo. ¿Qué opinas de Karen Sevilla? Me encanta. ¿El sueño más grande? Uy, llegar muy lejos en mi profesión. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Prestarle mi cuerpo a un personaje nuevo. ¿Novella infantil favorita? Cómplices al rescate. ¿Cuánto mides? 1,58. ¿Perro o gato? Perro y gato. ¿Sientes algo por mar y volar? Sí, una profunda amistad. ¿Frío o calor? Calor. ¿Voy a amarillo? Amarillo. ¿Un salado? Las dos. ¿Vas a la montaña? ¿Mar? ¿Qué es tu la favorita? Eterno respirando de una mente sin recuerdo. ¿No has grabado con alguien que te caiga mal? Sí. ¿Serie favorita? House of Cards. Si no hubieras ido con la Inés, ¿quién serías? Juana Bárbara. ¿Cantar o bailar? Las dos. ¿Feliz o series? Las dos. ¿Salado o azucarado? Juntos. ¿Qué es lo que más te gusta de las novelas? No sé. ¿Las dos favoritos? De Pastor. ¿O alguna vez fuiste fan de One Direction? No. ¿La mejor experiencia viajando? Cuando me fui a vivir a Miami. ¿Vendrías a conocer Guatemala? 100%. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Todo. ¿Qué es lo más extremo que has hecho? Rapel y buceo. ¿Qué carrera seguiste? ¿Qué carrera seguí? Estoy estudiando ciencias de la comunicación. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Qué maquillaje usas? De todo. ¿Cómo te cae Mike? Súper bien. ¿Cuál es tu botana favorita? Todo lo que tenga chilito. ¿Cuántos chorros tienes? Un chorro. No sé. ¿Quién es lo que más amas? A mi familia. ¿Comida que no te guste? El cilantro y la cebolla. ¿Userías otro spray para el pelo? No. ¿Ya te bañaste? Sí. ¿Cuál es el favorito? Todas. ¿Qué edad dice tu primer beso? A los 12. Saludos Miguel Martínez. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¿Dejarías la acusión? No, nunca. ¿Cómo nos odié a Calo? Virgo. ¿Cómo te enfrentas la pandemia? Con mucha paciencia. ¿Por qué decidiste bajar de peso? Porque no me sentía a gusto con mi cuerpo. ¿Cuántas ideas más hablas? Dos. ¿Esa con piño o sin piña? Con piño. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? Todos. ¿Cuál es tu cumpleaños? 30 de agosto. ¿Cuántas tardas en aprenderte un TikTok? Uy, a veces 5 minutos, a veces 30 minutos, a veces todo un día. ¿Cuál es tu nombre favorito? El delfín. ¿Cuánto pesas? Un peso 55. ¿Te consideras famosa? No sé. ¿Cuál es la relación con tu hermano? Increíble. ¿Podrías decir una frase de Juan Eilés? Ay, no me acuerdo a ninguna. ¿Qué otros países conoces? Estados Unidos. ¿Es un giveaway? Sí. ¿Es una pareja? No. Que me den lo mismo que yo doy. ¿Desde la actividad a qué te hubieras dedicado? Sería cineasta. ¿En qué salón te hacen pericur? En... ¿Cuál es tu libro favorito? Ahorita estoy leyendo... No me acuerdo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Me encanta... Pues mi cuerpo en general. ¿Has sufrido bullying? Sí. ¿La grande mexicana favorita? Toda. ¿Eres vegetariana? No. ¿Laya o nieve? Nieve. ¿Has pensado en cambiar de profesión? No. ¿Es algo que te gustan de un hombre? Y que sea lindo, que me haga reír y que sean fieles. ¿Dulce favorito? Dulce favorito, chocolate. ¿Te gustaría ser un 24 horas con Mora Morán? Sí, me encantaría. ¿Te ha dado coronavirus? Sí. ¿Nobreza favorita? Hijas de la Luna. ¿Dejar YouTube o dejar TikTok? Ay, dejar... Ninguno lo da. ¿Cuál es tu próximo viaje? Miami y Cancún. ¿Vegídenme el fiscal favorito? Todos. ¿Red social favorita? Instagram. ¿Te enviarías a otro país por lo menos? Sí. Chicos, pues no se logró el cometido. Creo que este fue nuestro marcador. Me pasé por poquitito. Pero lo que sí quería era poner todas las preguntas que ustedes me habían hecho. Porque de verdad es que todas las preguntas estaban súper lindas. Gracias por apoyarme con todas las preguntas que me hicieron para este video. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones. Ah, y hoy voy a hacer algo muy especial. Quiero mandar cinco saludos a las cinco personas que me han pedido últimamente que les mande saludos. Así que voy a empezar con... Para estas personitas hermosas que me pidieron un saludo es para Cori Castro, Blanca Arias, Sofía Nery Lara e Hilda Soriano. Les mando muchísimos besos. Cuídense mucho. Gracias por escribirme. Gracias por apoyarme. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y nos vemos en el próximo video.